El Grial. Todos lo buscan. Un mito que dura desde hace mil años. Ha dado lugar a las más sugerentes leyendas. Han hablado de él, incontables canciones, poemas, y libros. ¿Existió alguna vez tan maravilloso objeto? Y si existe, ¿qué es? Saludos, enamorados de los libros. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo, un tema muy sugerente. En este vídeo, hablaré sobre el Santo Grial. Y lo haré, como no podía ser menos en este canal, a través de los libros. Concretamente 7. De modo, que este será un vídeo sobre el Santo Grial en la literatura. Pero, antes de hablaros de los libros, os hablaré un poco sobre este enigmático objeto. La leyenda dice que el Santo Grial, es la copa que usó Jesús, durante la última cena. Después, José de Arimatea, usaría esa misma copa, para recoger la sangre del propio Jesús, durante la crucifixión. Y, más tarde, se la llevaría desde Jerusalén. Unas versiones, dicen que a Francia, y otras, que la llevó hasta la isla de Gran Bretaña. A tan valiosa reliquia, se le han atribuido toda clase de prodigios y milagros. Incluido, que otorgará la inmortalidad a quien la encuentre. Otras leyendas dicen que, los caballeros templarios conocían su paradero. Hay incluso quien afirma que el Santo Grial no es un objeto. Sino, algo completamente distinto. El primer libro del que os hablaré, es. Percival, o, el cuento del Grial. Escrito por el poeta francés Cretien de Troyes, entre 1181, y 1191. En esta obra, se menciona por primera vez el Grial. El poeta, utiliza el recurso de haber tomado su historia de un antiguo libro. Narra, como el joven Percival. Que aspira a ser caballero del rey Arturo. Visita el castillo del rey Pescador. Allí, le es mostrado un Grial, que posee cualidades milagrosas. Sin embargo, el poeta no llega a explicar qué es ese Grial. Y además, muere antes de completar la narración. Lo que dará lugar a múltiples interpretaciones. Y numerosos intentos de completarla, por parte de autores posteriores. Entre estos autores posteriores, destaca, Wolfram von Hegenbach. Quien, con su Parsifal, sería uno de los creadores de la leyenda del Santo Grial, tal como la conocemos hoy. Se trata de un trovador alemán, que vivió a finales del siglo XII. Su obra está directamente inspirada en la de Cretien de Troyes. Pero en ella, ser Percival ya es un caballero de la mesa redonda del rey Arturo. Y asistimos a sus aventuras en busca del Santo Grial. El músico alemán, del siglo XIX, Richard Wagner, se inspiraría en esta obra para su ópera Parsifal. Y de la Edad Media, viajamos hasta el siglo XX, para encontrar el tercer libro de esta lista. Se trata de El péndulo de Foucault, del autor italiano, Humberto Eco. La novela se publicó en 1988. No se trata de una historia sobre el Santo Grial. Sino que este, es mencionado en su relación con los caballeros templarios. Los cuales, son objeto de estudio de uno de los protagonistas de esta compleja e intrincada novela. Espero que este vídeo te esté resultando interesante. Si es así, dale un like. Y suscríbete al canal, si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguno de los vídeos sobre libros que subo. Y ahora, sigamos con estos siete libros sobre el Santo Grial. El siguiente, no es un libro, sino cinco. Se trata de la serie Los hijos del Grial, del norteamericano, Peter Berling, publicada entre 1991 y 2004. A lo largo de los cinco libros, se narran las épicas aventuras de dos niños. Destinados a reinar en un mundo de paz y armonía entre todas las religiones. La serie se sitúa durante la Edad Media, y en ella se mezclan todas las leyendas y mitos de la época. Mezclados con los cátaros, las cruzadas o los caballeros templarios. En este vídeo que ahora aparece, tenéis más información sobre esta serie, y otras novelas de ambiente medieval. El quinto libro en esta lista es El Círculo Mágico, de Catherine Neville. Se publicó en 1998. Y en él, la autora norteamericana, narra una serie de complicadas aventuras. En las que la protagonista, está en poder de unos documentos secretos, cuyo origen y significado intentará descifrar. Si lo logra, hallará el sentido de todos los mitos y religiones desde la antigüedad. En esta novela, el Santo Grial forma parte de un complicado conjunto de mitos y leyendas esotéricas. El código da Vinci, de Dan Brown, publicado en 2003. No solo es un bestseller mundial, sino que ha hecho correr ríos de tinta desde su publicación. Por lo controvertido de sus planteamientos, a pesar de no ser nada más que una historia de ficción. ¿Y qué hace que sea tan polémico? Pues que se aparta de la leyenda más tradicional, y comúnmente aceptada del Santo Grial. Esta es, la de que se trataría de la copa que Jesús usó durante la última cena. En el código da Vinci, Dan Brown toma otra versión de la leyenda, en la que el Grial no sería un objeto conteniendo la sangre de Jesús, sino una persona. Concretamente, María Magdalena, quien habría sido esposa de Jesús, y madre de su hija. La cual, daría origen a una dinastía sagrada que llega hasta nuestros días. Naturalmente, la polémica contribuyó a aumentar las ventas del libro, que se convirtió en una película, igualmente exitosa. La última novela de la que hablaré, es El fuego invisible, de Javier Sierra. Se trata de la más reciente, pues fue publicada en 2017. Con ella, el autor ganó el premio Planeta. Esta novela vuelve a la leyenda clásica del Santo Grial. Sin embargo, sus protagonistas realizarán la búsqueda, a través de la literatura, el arte y la historia. No en Francia o Gran Bretaña, sino en España. Y hasta aquí este vídeo dedicado al Santo Grial. Gracias por verlo. Una vez más, os invito a que os suscribáis, y a que activéis las notificaciones, para no perderos nada. También, podéis decirme en los comentarios sobre qué tema. Ya me despido enamorados de los libros. Hasta el próximo vídeo.